Música Acá estamos en este maravilloso teatro en el backstage de Bella Durmiente y bueno, la verdad que estamos disfrutando muchísimo todas las funciones con diferentes repartos el 5 y el 6 va a estar con nosotros Mariana Núñez y estamos muy muy contentos de tenerla acá va a bailar con Federico Fernández Hola, soy Mariana Núñez, primera bailarina del Royal Ball de Londres y bueno, figura invitada para esta hermosa producción de Bella Durmiente aquí en el Teatro Colón Aurora es un rol que me ha acompañado durante muchos años en mi carrera realmente un regalo poder hacerlo aquí en este teatro maravilloso con muchas expectativas, muchos nervios es un rol súper, súper difícil para la bailarina y siempre con ganas de volver a este teatro pisar este escenario y compartirlo con todos estos bailarines ahora me toca compartir el escenario con un primer bailarín de la casa Federico Fernández excelente partener, excelente bailarina así que muy bien acompañada el Teatro Colón tiene todo acá adentro es un teatro que todo crece acá escenografías, tutús, vestuario, peluquería tenemos todo adentro de este que no es un teatro, es un palacio espero que nos puedan acompañar es un ballet realmente hermosísimo los muy entendidos saben lo difícil que es este ballet tanto para los principales como para el cuerpo de baile, los solistas pero por eso creo que se disfruta tanto y por eso que los clásicos se mantienen allá y nunca mueren así que espero también lo disfruten ustedes que no es un teatro, es un teatro, es un teatro, es un teatro Gracias por ver el video.